Una de las bandas convocadas fue Yesia, el nuevo estilo que causó realmente muy buena impresión. Primera presentación de los chicos de La Plata en nuestro programa especial de la fiesta del pueblo por los 94 años de pico truncado. Señoras, señores, con este equipo les presentamos desde La Plata en Nuevo Estilo con la voz increíble, aquí está Yesia. Buenas noches, buenas noches, ya estamos malos salidos de la gente del pueblo, los que traen la reúna, malos salidos de este mercado, malos salidos de este mercado. A partir de este momento, juntos, vamos a entrar en pleno contrato, directo, de corazón a corazón, para todo el país, en esta noche. ¡Feliz noche, pico truncado! ¡Comienza el show! ¡Comienza el show! ¡Comienza el show! ¡Comienza el show! ¡De fin de competirle! ¡Marito conmigo! ¡Marito conmigo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Este es el show! ¡Shit! 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 ¡Shit-Shit! Chicas, vamos a avecar el çalış que tiene dificultades, buen Iso! ¡ Canada! ¡ dzięki! No hay paz banyak, communauté porque tenemos el show, amigo! ¡Le estamos middleOS, tenemos el Köompocido! ¡Shit-Shit! ¡Arriba! Nos vemosansen. ¡Somos territorios como leur dedicado! ¡Somos territorios conmigo! ¡Aunqueujące! ¡Vamos! Me da contigo, me da contigo una noche loca, hay que hacerla loca y la cuadra de río. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. ¡Adiós, adiós!